Es momento para hablar del clima, de lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana será otra jornada de calor, de alta temperatura, 23 la mínima, 35 la máxima. El miércoles vamos a tener inestabilidad, la probabilidad de precipitaciones, temperaturas que se ubicarán entre los 25 y 31 grados. Ya para el jueves, cielo algo nublado, mínima de 20 grados, máxima 29.